Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida al doctor Wilfredo Navarro Moreira, directivo de la Asamblea Nacional, diputado del FSLN. Gracias Wilfredo por estar con nosotros, doctor. Muy buenos días, un placer estar de nuevo con vos aquí, me tenías castigado. No hombre, a propósito, los puchos dicen que estabas castigado, ¿cómo es eso? Hermano, ya no hayan que decir, la desesperación los mata, pero ya quisieran, ya quisieran, definitivamente. No, cada historia que se inventa, no, no, y tiene que ver con lo malicioso, con lo perverso y con la desesperación. Como no tienen nada que decir Wilfredo, tienen que inventarlo. Bueno, es que hay toda una campaña de desinformación y tratan de golpear a los cuadros, pues, que son los que están en la palestra, pues. Y entonces tratan de distorsionarlo, que ya se fue, que ya vino, que se quedó, que... Buena suerte, pero a veces son tonterías que rayan en la estupidez, así lo veo. Definitivamente, pero el maestro Virgilio Godoy decía, yo me acuerdo de los primeros consejos que me dio mi maestro, era que a veces, por ejemplo, en la época de los 80, cuando estábamos en la trinchera, frente a frente, había un directivo que llegaba la gente de Barrecada, llegaba gente de Radio San Diego, y van a ganar las corridas, y le decían, no quiero saber nada de ustedes. Entonces, Virgilio me llama y me dice, te voy a dar un consejo. No, no rechacés a nadie, me dice, porque el político necesita que estén hablando de él, porque si no hablan de él, ya sea en bien o en mal, es un mal político, vos tenés que estar en la palestra. Y entonces yo llamaba a los de Barrecada, venga, venga para acá, venga para acá, y tenía un entrenamiento tremendo, pues, entonces, a los que estamos en la trinchera y estamos dando la cara permanentemente, pues, tratan de desinformar para desmoralizar a nuestra gente. Y ahí, si Wilfredo se va o se quiebra o se esto, entonces, vamos mal. Entonces, para afligir a la gente, pues, hay una campaña de tantos dirigentes del Frente Sandinista y aliados, a los cuales le tienen una campaña feroz contra su familia, contra sus actividades, pero definitivamente aquí estamos. En la desesperación, a propósito de todo eso, Wilfredo, sé que el doctor Godoy, que en paz descanse, era una, digamos, por decirlo así, de la delineadura en los noventa, cuando logra... En los ochenta. En los ochenta y luego en los noventa, también, era un hombre, digamos... Bueno, pero en los ochenta, acuérdate que él estuvo en un principio en el Frente Patriótico. En el Frente Patriótico, sí, y fue ministro, y fue ministro, y fue ministro del trabajo. Así es. Era eso, aquella hoja, el esnot. Sí, el esnot. El esnot, sí. No, pero eso no es cierto, el esnot no fue cuestión de Virgilio, y el esnot tenía raíces buenas. Sí, buenas, sí. Sí, porque era para ver cuáles son los puestos comunes, recuerdos, y otros que eran especiales. Ahora, te pregunto esto, porque hay una suerte, y vale la pena mencionarlo, porque ayer el presidente Ortega mencionó a Pedro Castillo, y decía que como era que el pueblo había cogido, un hombre humilde, un profesor, que no sabe ahora, sino que es sombrero y todo lo demás, un hombre de extracción del pueblo, entonces ahí están masacrando a la gente, ahí no hay derechos humanos, no hay nada, porque claro, el gringo dice, voy con esta mujer, pues, y este golpe de Estado, yo lo quiero. Pero eso me hace recordar que hubo un poco de clasismo también a los 90, como ustedes. No, nosotros, yo recuerdo... Y eso para recordar al pueblo como es la cosa, no, esas cosas son, están ahí. Y ahí está la mano gringa. Y que no se crea la gente que decía que el Chelito me quedó viendo y que soy igual a él. No, 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 no. Fíjate que eso es un dato interesante. Cuando la 1, estábamos en la elección del candidato, había una actitud hostil contra Virgilio porque no tenía los orígenes de Violeta, La sangre azul, la familia que viene con protagonismo en el gobierno de la historia de Nicaragua. Y definitivamente allí los que más estaban a los conservadores, los mismos liberales que en esa época era una cacle de señores que tenían trascendencia histórica. Decían, no querían a Virgilio porque primero decían que era comunista, después decían que porque era negrito, porque era feo, porque no era presidente del partido liberal nacionalista ni del constitucionalista, sino que el pli pues que no era de sangre azul. El pli no era de sangre azul porque la mayoría de la gente que estábamos ahí era gente del pueblo y eso trató de marginar y buscaron cómo marginar a Virgilio y después la imposición gringa, pues que llegaron con los reales y dijeron, ¿tienen plata para la campaña? No, no tenemos, estábamos palmados. Bueno, aquí hay cuatro y pico de millones de dólares, pero la candidata es violeta y después vino Alfredo César, Tutti Cuanti, comenzaron con el maletín a repartir reales. Después de que Virgilio tenía ocho o nueve votos, nos quedamos con cuatro o cinco, pues a costa de cañonazos. Yo vine a hacer un partido en la coraza de un carro, bueno, como el átomo, se dividieron, eran tres y era el famoso Pucca. Correcto. Y entonces ahí llegó Pácatas, cuando miro el favo y billetes, nació el PIAC en la coraza del carro y ese era otro partido más. Entonces hubo todo, unos movimientos ahí raros que desplazaron a Virgilio porque además Virgilio tenía una conciencia de clase, pues no era el estilo de Doña Violeta y los chamorros que eran sangre azul, oligarcas, etc. Y así se escribe la historia. Y ahora Perú, Perú. Perú, correcto. Pero es una cosa terrible, hay más de 60 muertos, hay más de 2.000 heridos. Ah, es que se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y aquí mataron policías y eran... Quemaron policías. Y quemaron policías. Oíme, ¿en qué quedamos? No, pero si están condecorando a la policía y están pidiendo aumentos de sueldo del ministro, primer ministro, está pidiendo por la labor meritoria que está realizando la policía, eliminando fascineroso. Y ya van 60, 70 muertos, 2.000 heridos, 2.000 presos y nadie se pronuncia. ¿Y la OEA dónde está? El presidente decía, ¿dónde está la Unión Europea? ¿El otro dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la OEA? Que tanto habla que el pobre Castillo se le dijo a Castillo, no vaya a la OEA, que sea una trampa. Se fue a entregar ahí. No han hablado nada, ni del rompimiento institucional, ni mucho menos de la violación a los derechos humanos, ni mucho menos al rompimiento de la Carta Democrática. Si ahí es una barbaridad. Y la mujer esa es un monigote de las fuerzas de derecha de ese país que no permiten que se manifieste la mayor cantidad de población del pueblo, que es la población indígena. Claro. Ese es un país de indígenas que está sojuzgado con una minoría. Y con Castillo había hecho una explosión de democracia que fue barrida con el apoyo de los norteamericanos, que son los que están impulsando el fortalecimiento del gobierno de derecha y además evitando que la OEA, que es una caja de resonancia de los Estados Unidos, se pronuncie sobre una situación clara de violación al Estado de Derecho. Al igual que lo han hecho en otros lados, como por ejemplo Bolivia recientemente y en otros lugares, pues. En Ecuador. En Ecuador. En Venezuela. En Venezuela con la Vilma Ruzón. Pero aquí también traían su esquema listo, ¿no? O estuviste en primera línea en ese sentido y venían a lo que venían. Venían a pedidos de arrocamiento del gobierno. Si lo pidieron. Constitucional. Si lo pidieron. Si lo pidieron. No importaba ni derechos humanos ni nada de eso. Era un asunto de quiero votar a este y punto. Te vas porque te vas por mis pistolas. Así es. Porque no me gusta la forma en que gobernas porque le estás dando su lugar al pueblo y eso es un mal ejemplo para el mundo y principalmente para Latinoamérica. Yo me acuerdo ahí un farsantito que le dijo, no, no, no. Si nosotros no venimos aquí a negociar, venimos a que se vaya. Y después la conferencia episcopal llevándole la cartilla. Esto es lo que queremos. Ale. Ale, sí. Esa era, no había una forma. Y engreído y se creyeron de que había una debilidad en el gobierno. Y lo que había en el gobierno era una actitud de prudencia, de tratar de mantener la calma, pero definitivamente la situación de violencia y la destrucción que se hizo en el país, esos tranques de la muerte que causaron no solo dolor y muerte en los tranques, violaciones, sino el daño a la economía. Y había toda una voluntad de destruir la economía. Y había un tipo ahí, el concepto que dijo cuando le dijeron, miren, pero están desbaratando la economía, miren que están matando gente. No importa, dice. No importa. Aquí no venimos a hablar de eso. Eso no ha hablado. Aquí es de la ida del presidente Ortega. Y el otro que dijo que no importaba que vayan allá al... Al Carmen. Al Carmen. No importa que mueran un millón de nicaragüenses. O sea, había un fanatismo, un odio que demostró la insanidad de gente que había estado, muchos de ellos habían estado, los del COSEP. Sí, los del COSEP estaban amarrados con el gobierno. Estaban mandándose. Sí, pues si llegaban a la asamblea y decían aquí, si no me hacen caso, no me toques una letra de esa ley. Porque si no yo hablo con Rosario, ya la llamo. Esos eran los del COSEP. Y después los vemos en un actito, pero es que eran muñequitos que los movían los gringos. En cuanto leyeron los gringos, date vuelta, se dieron vuelta. Y esa es la realidad. Y estamos pagando, gracias a Dios, ya tenemos... Y a propósito, en Latinoamérica somos el único país que tenemos dos años seguidos de crecimiento económico constante. Donde las variables económicas están estables y donde el desarrollo del país avanza a pesar de todo. El año pasado tuvimos 4.5 o 4% de crecimiento. Estamos esperando para el 23, otro 4 o 5%. Esperamos que la inflación ante los ajustes y los cambios que puedan haber en el... Porque hay un problema. Aquí dicen que se están subiendo los precios. Pero el problema no es en Nicaragua, es en todo el mundo. Y el problema principal es que el aumento de precios, la inflación, no la generamos en Nicaragua. Se genera afuera desde el incremento de los precios del petróleo y lo que llamamos la inflación importada. Pero aquí se ha hecho todo lo posible y una de las cosas, la mejor decisión que se pudo tomar en el país es el subsidio al petróleo, al gas licuado, que ha permitido que la economía de Nicaragua no sufra los embates ni los impactos que han sufrido otra economía. Yo me asusté la otra vez cuando miro que en Nueva York una cajilla de huevo cuesta 12 dólares. En Costa Rica vos vas a ver los precios son exorbitantes y aquí se mantienen. Aquí mantenemos desde hace años congelada la tarifa de los autobuses. Vos te montás en un extremo de Managua y te bajas al otro extremo por centavos. Entonces aquí hay una serie de cosas que no se mira a pesar de las dificultades económicas que hay en el mundo, no es de Nicaragua solo, sino del mundo, aquí estamos incrementando los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, este mes ya los trabajadores del Estado van a recibir un 5% más de incremento. Ah, dicen los aguereros del desastre. Ah, pero es un poquito. Pero en otros países no lo hacen. En otros países no subsidian el agua, no subsidian la energía eléctrica, no subsidian el petróleo, no subsidian el transporte, no hay casas para el pueblo, no hay salud gratuita, no hay educación gratuita. Aquí el país está graduando. Este año va a graduar. Y esas son cosas que no se dicen. Y el gobierno las pasa ahí y no está haciendo algarabía. La primer promoción de sexto grado con inglés. Con inglés, claro. Y eso se dice fácil, pero el impacto que va a tener que chavalos de sexto grado ya manejen el inglés o vayan avanzando en inglés para su bachillerato, eso transforma las expectativas del país. Donde hay otro lado. Además del aspecto inclusivo, ¿no? Claro. Porque todo lo encontrán en escuelas privadas. Y el programa de educación saludable, donde ahora ya se les va a dar atención médica a los niños en el colegio. Problemas de la vista, problemas auditivos, problemas dentales, precaución contra el papiloma porque van a vacunar. Entonces, hay una permanente eje de bienestar para el pueblo que no los ves económicamente, pero que si los traducís en dinero, eso significa una mejoría en el nivel de vida de la población. Y eso no sucede en otros países. Aquí las vacunas son regaladas. Aquí, y lo decía la otra vez un médico que vino a Nicaragua, se quedó asustado, que aquí los tratamientos para el cáncer eran gratuitos. Para los problemas renales eran gratuitos. Y en un hospital privado una sola sesión de hemodiálisis son 500, 600 pesos. Pero para el cáncer son 2 mil dólares. Y son 10 sesiones que nicaragüense pobre pudiera haber hecho solo en Nicaragua. Ahora va a un hospital y se están multiplicando los aceleradores, se están multiplicando los aparatos para hemodiálisis. Y se acaba de abrir una sala especial en Ginotepe, específicamente para tratar a más de 400 o 500 enfermos que ya no van a venir a Managua y que van a recibir una atención apropiada. Y lo más importante es la forma de la atención. Que en eso hay que vivir agradeciendo a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todo el personal de salud, la forma con la mística y con la voluntad de servicio para el pueblo. Y lo demostraron en la pandemia al personal de salud. Hay que hacerles un monumento por su trabajo y el que continúan haciendo. Esas vacunaciones, casas por cárcel, esas visitas. Casas por casas. Casas por casa. Las clínicas móviles. Aquí hay más de 80 clínicas móviles. Aquí se les quita a los narcotraficantes los camiones que vienen con droga y los transformamos en clínicas donde hay atención médica, hay atención dental. Entiendo que hay rayos X. Y se van a los lugares donde hay poca atención médica y están allí y dan ese tipo de servicios. Esas son cosas que, como las vemos todos los días, no se valoran, pero tienen un sentido económico y un sentido social que mejora el nivel de vida de los nicaragüenses. Si permítame una pausa y cuando regrese quisiera volver en algo. Usted mencionaba los millones que se repartieron en el 89-90 de parte de los gringos para intervenir en política nacional. Y ahora quiero preguntarle, ¿le sorprendió la danza de millones? Cuando regresemos, la danza de millones que metieron aquí. Y la danza de millones que todavía otros están aprovechando desde afuera. Vamos a la pausa. Cada día son menos, sí. Vamos a la pausa, sí. Llego aquí para decir, este es el candidato, es decir, los que mandan, ¿no? Así es. Igual aquí metieron una gran cantidad de plata que todos vimos, la danza de millones a través de fundaciones. Y el pleito entre ellos. A mí no me dieron, a mí me dieron menos. Yo tengo para esto y lo otro. Y bueno, compraron voluntades, asalariados del imperio, ¿verdad? Aunque se disfrazaran que el periodismo es adoptivo y crítico, pura vara, todo eso ya sabemos. Vamos a hablar como nicaragüense, ¿verdad? Tal vez, pura vara. Pero sigue llegando dinero a esa gente. Para que hagan trabajo a través de las redes y todo lo demás, ¿no? Claro, mira, para mantener esta presión sobre Nicaragua, es necesaria la campaña mediática. Que no logran, que no son eficaces, ¿verdad? Por supuesto. Es que son dos mundos. El mundo que vivimos en Nicaragua y el mundo que se vivió afuera. El que está afuera y mira la campaña mediática y dice, qué terrible, Nicaragua, cómo está. Ahí se están muriendo de hambre, que se están matando. Pero cuando vienen, yo conozco gente que me ha dicho, no, hombre, cómo vivís en Nicaragua, si eso está horrible. Aún los mismos del gobierno están fregados, que no sé qué. Pero cuando vienen y van a El Salvador Allende, van a la isla de Ometepe y andan por todos lados, recorren nuestras carreteras y se quedan para... Bueno, dicen, pero esto no es lo que nos dicen afuera. Porque la campaña mediática es feroz. Y la campaña en las redes es feroz. Y es uno de los pilares principales para mantener la fidelidad de un montón de gente que tiene expectativa de que el gobierno del Frente Sandinista se desmorone en Nicaragua. Claro, claro. Y la expectativa que te digo es como los presos. Los presos cuando están presos, lo que los mantiene es, mañana voy a salir, mañana voy a salir, aunque tenga cadena perpetua, ¿me entiendes? Entonces, estos tipos, hablando de los que orquestaron el golpe y los que lo siguieron y que están ahora, la mayoría mordiendo el leño, como decimos los nicaragüenses en Costa Rica y en Estados Unidos, los mantiene la esperanza de que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir dañando al país para causar la debacle que los traiga y reponerse de todo lo que han perdido por estar fuera. Entonces, eso es necesario y por eso hay que seguir financiando. Hay, aquí, hay, por ejemplo, la prensa, la prensa de donde va a agarrar reales y además son tan pinches que de su bolsa no ponen, de su bolsa no ponen. Solo si no le dan, no, son músicos, si no hay, no le pagan, no tocan la música. Entonces, esa gente se forró en el 18. Recordá que, para darte un ejemplo, en la fundación Chamorro se encontraron 4 millones de dólares y recordá que era la caja chica para pagarle a todos los que con la ropa de periodista generaron tanta desinformación en el país y que llegaron a un paroxismo propagandístico que quisieron hacer estallar el país y no lo pusieron, no lo pudieron. Entonces, esa gente tiene sus recursos, pero además los más grandes son los que están recibiendo todavía plata. Pero un montón de gente que se fue engañada a Costa Rica están durmiendo en las calles, están como nunca han trabajado y estaban acostumbrados a vivir de lo que le daban los gringos, ahora no lo tienen o tienen menos. Y el mejor ejemplo que tenés es que de esas cajas de resonancia que están en internet o que se dicen periodistas, al final de la noticia dicen y acuérdese de cooperar con nosotros para mantener el periodismo libre, o sea, están con la mano extendida. Eso significa que está faltando gasolina y esa falta de gasolina se va a intensificar en la medida de que pase el tiempo. Ya desde el fallido golpe fue en el 18, estamos en el 23. Son 5 años de estar manteniendo a una caterva de sinvergüenzas vividores sin resultados para Estados Unidos. Más bien el gobierno de Daniel y de Rosario se consolida y tiene una proyección internacional. Tenemos reconocimientos del Fondo Monetario, las aseguradoras Moody, reconocimientos en la misma Europa con la cuestión del lavado y el narcotráfico. Nos hacen reconocimiento, la misma GAFI, el mismo GAFI que el organismo internacional que regula todas estas cuestiones le hace reconocimiento a Nicaragua, a la CEPAL. Entonces, mientras ellos van decreciendo en su presión y en su capacidad de maniobra, nosotros vamos consolidando un proyecto que está dando los resultados que queremos. Estabilidad económica, hay una resiliencia en el sistema productivo en el sentido de que todos los rubros de producción han asimilado los impactos de las crisis del 18, del COVID, de los huracanes y estamos generando producción. Por todos lados, la producción se crece. Ahorita casi llegamos a los 7.200 millones de exportaciones. La productividad en carne, en azúcar, ha sido la mayor producción de azúcar en todos los 130 años que tiene la historia del azúcar en Nicaragua. Tienes el marisco, el pollo. Tenemos una y eso es algo que hay que valorarlo y destacarlo. Primero, Nicaragua tiene ya una autosuficiencia alimentaria. De 21 productos de la canasta básica, prácticamente solo 3, 4 productos somos deficitarios, pero los vamos a culminar de llenar en los próximos años. Eso significa que nosotros no necesitamos importar alimentos, más bien estamos exportando. Y el otro aspecto, que es un triunfo económico, que nunca en la historia de Nicaragua, en el aspecto fiscal y presupuestario, había habido en Nicaragua un presupuesto que se financiara el 100% con los recursos que genera el país, con los recursos fiscales, con los impuestos. No necesitamos del financiamiento externo para cubrir todo el progreso que estamos haciendo. Y en línea está la construcción de siete hospitales más. En línea está la construcción de 500 y pico de kilómetros de carretera, de caminos, de escuelas. Entonces, y además, algo que yo pues como estudioso de estas cosas, no lo pensaba. En el presupuesto, además de que cubrimos todos los gastos, las inversiones del Estado, tenemos 4 mil millones de Córdobas que nos sobran, que eso los vamos a usar para contingencia. Nunca se había visto eso. Entonces, los éxitos económicos de Nicaragua son un ejemplo para el mundo. Solo otra gente dice, ah, pero es que las cosas están subiendo. Pero en el mundo es peor. En Nicaragua estamos paliando, aún con lo que nos han hecho, aún con lo que nos han dañado, así estamos paliando una crisis económica que para otros países es mortal. Si vas a Estados Unidos, en Nueva York, en San Francisco, en el mismo Miami, ve gente, calles enteras, llenas de champas donde está viviendo la gente porque las están sacando de sus casas y porque no tienen trabajo. Entonces, eso nos da a nosotros, la medida de eso nos da a nosotros el contexto de que lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Por ejemplo, ayer la entrega de los buses. Hay toda una historia, vos la narrabas al principio, toda una historia en cuanto a cómo es la historia del transporte en Nicaragua, cómo recibimos el transporte en Nicaragua. Yo me acuerdo de aquellos buses amarillos que decían, en la subida se les salió el eje, se les salió una llanta, y ahora buses nuevos son los que tenemos. Y hay todo un esfuerzo de ir tapando los hoyos que todavía existen porque no somos perfectos, no hay perfección, aquí hay que mejorar algunas cosas, pero lo que hay es suficiente voluntad para hacer los cambios y las transformaciones para lograr que las generaciones futuras y los que estamos todavía podamos disfrutar de ese bienestar que es el objetivo principal de nuestro gobierno. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Y la gente, y no hay que decírselo porque la gente lo está palpando. Cuando va en las carreteras de primer mundo, tenemos las mejores carreteras de Centroamérica. ¿Y qué pasó con Costa Rica? Los puentes nosotros los hacemos para comunicarnos con Costa Rica. Y el desarrollo, los hospitales de aquí, de Costa Rica, están viniendo gente a curarse a Nicaragua porque es más barata la medicina y además es gratuita porque aquí no se le pregunta a nadie de dónde venís, si sos extranjero o sos esto, llega a un hospital y te atienden. Y la medicina está, y la atención médica está, y están los servicios para exámenes, etcétera. Están ahí, en la escuela también, el desarrollo tecnológico. Hay una ampliación de la capacidad y del servicio tecnológico del país con Inatec. Inatec tiene un trabajo calladito, calladito, formando el futuro técnico de Nicaragua y eso es un soporte que va a ir impulsando más la economía. Y tenemos, solo hay, a ver, siete o ocho call centers en Nicaragua. Allí trabajan más de doce mil nicaragüenses que hablan inglés. Y ahora con esta camada de nicas que vienen, de chavalos que ya van hablando inglés, estamos capacitando a nuestra gente y la integración que hemos hecho de la costa atlántica. Yo tenía, y yo se lo decía a un presidente de Nicaragua, mira hermano, hay que unir la costa caribe, norte y sur, con Managua, porque eso es algo que te va a catapultar como un forjador de Nicaragua, como lo fue Zelaya. Zelaya no lo dejaron llegar con el ferrocarril a Monkey Point, pero Zelaya abrió vías de comunicación en Nicaragua a través del ferrocarril. Daniel está abriendo espacios de desarrollo con las carreteras que se están construyendo, porque detrás de una carretera que va, va la energía eléctrica, va el agua, va la escuela, va los hospitales, va el comercio, va el transporte, va la comunicación, va la interacción social, y eso es lo que se ha logrado con la costa. No solo es el hecho físico de la carretera, no solo es el hecho físico del puente, es la interacción sociocultural que facilita la relación con el pueblo. Yo me siento satisfecho, que antes era un dolor, vamos a ir a Bluefield, solo recorrer esa carretera tan horrible, llegar al rama, montarnos en un barco, llegar al muelle que esté capaz de caer ahí en el bluff, que esté capaz de caer al mar, etc. Ahora te vas riquito, carretera, paseando alegre, va para el Caribe, los puentes hermosos. Yo vi llorar a gente de la zona del puente este que acabamos de construir, que es uno de las obras más grandes que se han hecho en Nicaragua, que decían, sobre el río Guagua, que decía, nunca pensé que iba a haber esto, esto es un milagro, y la realidad que es un milagro, pero es un milagro del esfuerzo de todos los nicaragüenses, apoyar todos los esfuerzos que se están haciendo por mejorar el país, porque con tu apoyo, con el apoyo, no necesariamente se requiere un apoyo militante, que andar diciendo que yo soy sandinista, nada, es respaldar los actos de gobierno, porque cada acto de gobierno, cada cosa que se hace, es por el bienestar de todos los nicaragüenses, hermano. Y aquí no podemos decir que Nicaragua no avanza, porque estamos dejando en la estación a todos los que se quieren quedar, pero el tren va lleno de gente que quiere trabajar. El otro día el presidente lo decía, y quiero tu opinión, ya para concluir, de las aguas más salidas, de las alimañas, no hay que bajar la guardia. No, el presidente fue clarísimo, no hay que dormirse, o hay que dormir con un ojo abierto, porque cualquier monotrompudo te sale ahí, y hay que bajarle la guardia. Así es, así es, definitivamente, no podemos, porque debajo están los, son unos pocos, pero que pueden hacer daño, y aunque el daño sea mínimo, atrasan el desarrollo, atrasan el progreso. Cuando vos tenés que destinar recursos para garantizar la seguridad del país, estás desviando recursos para el progreso y el desarrollo. Y uno de los logros más grandes que tenemos ahorita, y por el cual se está avanzando económicamente y avanzando socialmente, es la confianza que tiene el pueblo, la seguridad. Vos podés andar por todos lados, y no hay ningún problema. Y eso lo destaca también las encuestas internacionales. Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, y uno de los más seguros de América Latina. Y vos ves ahí cómo anda la gente, sin ningún problema. Solo afuera es que dicen, es que los tienen encerrados, que los tienen... Sí, un montón de... Pero cuando se vienen a la realidad, hay un montón de nicaragüenses que ya se jubilan en Estados Unidos, en otros lados. Y se vienen para acá. Se vienen para Nicaragua, compran su casa, y ahí, pero si es que con una jubilación y con de 2.000, 3.000 dólares, aquí viven como reyes, en Estados Unidos no. Cada día va aumentando el costo de la vida y la inseguridad. Vos ahora en Estados Unidos no podés ir tranquilo a un supermercado porque de repente te sale un loco y te mata 20. Sí, claro, claro. Entonces, y en las escuelas igual, en Nicaragua nunca se ha visto nada de eso. La gente, a pesar de que nos han hecho estar en guerra por años... Claro. ...no hay esa psicosis criminal que tienen en otras sociedades, principalmente en Europa y en Estados Unidos, de la criminalidad, de matar a sangre fría, a gente inocente, a niños que están en un super o que están en unas escuelas. No existe ese comportamiento en Nicaragua. Claro. Dejamos pendiente, doctor, para la próxima, la corrupción en el Parlamento Europeo. Uy, uy, uy. Usted ha escrito algo sobre eso. Una señora la agarraron ahí, infragándico, uno, con un latín de reales. Tenía 200... Tenía 200 y pico de mil. 250.000 ella, 650.000 su papá y otros 350.000 unos socios. Más de un millón y medio de euros que tenían entre ellos y eso solo eran pecataminutas. Eso solo para los chicles. Y era el tema Qatar, ¿no? El tema de... Qatar y Ucrania. Parece que Ucrania también estaba pagando y vienen aquí a decirnos hablar de flores y hablar de qué maravilla. Yo me encontré un italiano que me dijo, ustedes tienen que ser como nosotros. Aprendan de nosotros. No, ahora lo llamé y le digo, no, voy a ser como ustedes, ni quiera Dios. Ustedes son delincuentes. Sí, hombre. Así es. Y yo, vienen a dar consejos, como diría un escritor, consejos que necesitan. Ellos los necesitan mucho, mucho. Ahí ya hay tres o cuatro parlamentarios europeos que les están pidiendo la suspensión de la inmunidad. Y lo más grave, si quien está presa es la vicepresidenta del parlamento, que era amiga íntima de la presidenta del parlamento, que es la que la mandó a Qatar en su representación. O sea, ahí eso pica y se extiende. Después, así que no nos vengan con cuentos. Gracias a Dios ya no vienen, pero si vinieran, tendríamos para darles duro a todos estos parlamentarios europeos. Y han estado calladitos por eso. Han calladitos, sí han estado calladitos. No dicen nada. Yo le agradezco. Doctor, gracias por haber venido. Vamos a irnos a la pausa. No se vayan. Tenemos más. Ya volvemos. Gracias.